Buenas tardes, yo soy Oscar y soy alcohólico. Buenas tardes, yo soy Oscar y soy alcohólico. Es que últimamente me presento tres veces una para el coro de la doble A y dos para mí, para que no se me olvide lo que soy. Porque luego ya me creo todo, hasta más de casa. No, pues yo ando sobrio, compañeros, nervioso, ¿no? Porque, este, contento, ¿no? Yo llegué desde temprano, compañeros, y, este, empecé a ver a los alcohólicos y, este, te llena de emoción y me da nervio, ¿no? No es agradable estar frente a tanto enfermo. Pero ya después me acuerdo que son enfermos y se me pasa, ¿no? Y el tema que me encomina en el día de hoy, compañeros, del servicio, esa frase tan brillada dentro de la comunidad de doble A, ¿cómo va el tema, güero? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo inventé uno que dice que el que sirve no bebe, y el que bebe no sirve. ¿No? Por eso es agradable estar el día de hoy frente a tanto, tanto servidor. Mire, compañeros, yo recibo el mensaje, un verano del 87, en el glorioso Grupo Agrícola Oriental, una mañana, y no me quedé. Los alcohólicos me pasaron el mensaje, muchos están presentes, también está el que se me quedó grabado, el Padrino Cheques, y él me decía, evítate años de sufrimiento por los cuales yo pasé. Y yo he estado sentado todo pinche, este, parchado, porque me habían dado una madriza. Yo estoy feo por las madrizas que me dieron, yo no nací feo. Y cuando el Padrino me pasa mi mensaje, yo era sentado, lo único que pensé a través de la vanagloria, de la juventud, es güey, por pendejos, si yo estoy chavo, en el 88 empiezo a caer en los internamientos, y de ahí para arriba, ahí para abajo, fue hasta un 17 de febrero de 1995, donde la gracia de Dios, a través de este bendito programa de recuperación, entra a mi vida, en mi familia, yo dejo de beber y de consumir sustancia, compañeros, en el glorioso Grupo Sur, gracias a Dios y a hombres de buena voluntad que han existido siempre, ¿no? porque es el servicio, que es lo que el servicio de los demás ha hecho en tu historia, y que puede hacer el servicio tuyo hacia los demás. Hay gente que dice que ya no hay doceavos, no, que porque ya hay muchos grupos, y yo les digo, te voy a llevar a la Pedro Domex, para que veas cuántos camiones de cagada salen diario, ¿no? Los que apoyan a la maldad no dejan de servir, y los que le servimos a Dios nos hacemos pendejos. ¿Se dice presente? Es que me pone nerviosa esta madre, porque digo, no voy a entrar a la pinche obsesión. Entonces, compañeros, yo ando contento porque no he vuelto a beber, ¿eh? Tiene 24 años que no he vuelto a probar una gota de alcohol ni de sustancia, yo estoy limpio hasta el puétano de los huesos, sobrio no estoy, ahorita me va a escuchar, pero limpio sí, ¿no? Porque alcohólicos anónimos, nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y transmitir este mensaje de vida. O sea, alcohólicos anónimos es para no beber, no es para que aprendas a beber, no es para que te andes chingando tus anónimas, esto es para no beber. Si tú todavía andas bebiendo escondidas, bueno, escondidas suena mamada, ¿no? Porque si escondidas, pues nadie te ve y luego dicen que andas bebiendo escondidas. Tenga la problemática que tengas, alcohólicos anónimos es la solución para no beber, ¿no? Yo, compañeros, ustedes me resucitaron, cuando yo llego al grupo, me resucitan y me empiezan a dar terapia de primeros auxilios y me dicen que esto es de tiempo, dinero y esfuerzo, y que si parte de aquí va a llegar a tu vida, ¿no? O sea, porque el que es ojente dentro de doble, es ojente donde se pare. Esa es la realidad. Tú ves llegar a toda la banda y luego no te das cuenta quién es de servicio, trae pose de padrino, y luego no te das cuenta quién es el que le carga a la mariconera, al líder, al padrino, ¿no? Entonces, este, es el pedo, es para no beber, porque el otro día voy a empezar a hablar como yo soy, pedí permiso, ¿no? Si estén de acuerdo, ¿sí? Porque si no me trabo, güey. El otro día un chamaco así pendejo, así como de la colonia Díaz-Virón. De la colonia, dije, y se oye, padrino Barney, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas, te hago una pregunta, le digo, dime, ¿se apoco un chocolate con rompope bebé embriagante? Le digo, no, no tiene la suficiente ingesta de alcohol para embriagarte. Si tú ya conoces tu enfermedad y has leído el principio, sabes que te puede despertar la alergia orgánica, güey, la pinche convulsión, güey, en un pinche pensamiento que exige un trago de alcohol y que te da una pinche sed de alcohol, no te da sed de agua, bonafón, güey, ¿no? Otro menos pendejo, así como de Iztapalapa. Oye, padrino Barney, fíjate que el otro día fui a un tianguis y ahí vendían cerveza sin alcohol. ¿Me puedo tomar dos? Digo, no, no mames, güey. Tomar cerveza sin alcohol es como si mamaras vergas sin leche. De todas maneras es verga, ¿no? Porque el pinche peor está en el desafío de la mente. O sea, el pinche sueño dorado del alcohólico, güey, ¿no? O sea, el creer que esto es para que te enseñen a beber. Esto es para no beber, compañeros, ¿no? Y yo empiezo a servir. Yo nazco en un grupo de servicio. Empiezo a servir de la mejor manera que he servido, ¿no? Sin charola. Cuando empiezas a transmitir el mensaje, güey. Cuando sirves café. Cuando en el caso de la modalidad que yo nací te vas a la experiencia, te vas a la avanzada, güey, ¿no? En aquellos años mi padrino me decía tú te tienes que meterle lleno a estos que agárrate de los huevos de los AA porque si no vas a morir. Tú eres un individuo que te ha costado muchos años parar de beber. Y yo en mi mente pensaba mi padrino está mal. Y ahorita lo que necesito es estar hincado las 24 horas del día suplicándole a mi mujer que no me deje, ¿no? Porque desde que llegué a AA ya se quería ir. Ya pasaron 27 años y no se ha ido. A mí me lo dijeron bien claro los alcohólicos. Tú sirve. Tal vez tu mujer no esté de acuerdo que estés en los grupos. Y tal vez si no lo obedeces y te quedas en los grupos en la línea de fuego del servicio tal vez su mujer se vaya. Pero usted va a quedar de pie y no va a volver a beber. Porque si lo obedeces y te vas con ella vas a beber y te va a mandar a chingar a tu madre como a tantos que ya los abandonaron por seguir a su mujer, ¿no? Entonces, compañeros a través del desprendimiento del tiempo, dinero y esfuerzo yo sé que me voy a librar del egoísmo. O sea, yo soy un individuo que nace con la pinche alma egoísta. Un güey que nada más quiere vivir para él. Un güey que es el centro de la atención y cuando no es centro de la atención se lastima. Por eso cuando sientes que tu vieja está enamorada de otro te lastima el ego de lo que callamos los padrinos. De esas veces que le dices en la noche yo ya soy padrino cinco estrellas estoy capacitado para escuchar lo que sea he escuchado historiales espeluznantes dime la verdad ¿estás enamorada? Y ella se cae y se da la vuelta dice el padrino José, José que ahora es ahijado porque recayó el que calle otorgue y sabes que está enamorada. ¿no? No más que eso no hablas en los grupos aquí en el grupo parece que destrozas la tribuna pero a las tres de la mañana no cheques el cerco cuando de rodillas le suplicas que no se vaya. Y ella con dos dedos te levanta de la barbilla y te dice si te queda un poco de dignidad Oscar levántate acuérdate acuérdate que en el grupo eres padrino y mañana vas a estar en el congreso yo no sé yo no sé quién te dijo que estas eran las olimpiadas del más farsante a ver quién más finge ¿no? o sea si tan fácil es llegar al grupo y decir compañeros pido la autonomía primera tradición ando de la verga todos te van a decir que bueno ya sabíamos la clase de culero que era ya nomás faltaba que tú no lo dijeras entonces compañeros muchos alcohólicos dicen que los tres legados se basan que el cimiento es la recuperación que de un lado va la unidad y del otro lado va la la este el servicio en mi casa yo empecé a servir compañeros ¿no? yo así nazco sirviendo nazco en un grupo específico de cuarto paso donde ahí se nace sirviendo compañeros y de esa manera empiezo a servir y al tiempo empiezo a hacer unidad con los alcohólicos y a través de hacer unidad con los alcohólicos te recuperas aguantar a tanto hijo de su pinche madre inconforme me cae de madre que te da tolerancia ¿no? ya ves que en todos los grupos hay un lojete que nada le parece ah que quiere invitar a su hijo de su pinche madre a participar pinche vulgar ve como habla yo no tengo la culpa que no tengan séptima para pagar uno de los que cobran compañeros otros se resienten por eso siempre pido permiso para hablar porque yo así decidí hablar hace 23 años si es que ese güey cuando habla agrede yo no agredo compañeros tengo voz de hombre si tuviera voz de puto estuviera coordinando voz a mi luego me dicen mis compañeros ¿por qué no has agarrado el servicio de guía espiritual? pero como me vería yo güey diciéndole cierre los ojos hijos de su puta madre y el que no sin que le voy a dar un putazo no pues cada quien va a cosecada para todos compañeros yo la importancia del acrecentamiento del espíritu porque el servicio te va a presentar el espíritu el servicio te hace humilde es una realidad el servicio no es servirse porque a veces yo conozco camaradas que dicen fíjate que ya tengo servicio fíjate que ya soy líder y la chingada ahí te encargo padrino cuando se me sube el ego cuando se te sube el ego es como el güey que ya trae chiquita nueva todo lo que le digamos va a ser usado en nuestra contra cuando un güey se empanocha en los grupos le das terapia y va a te acusa con su vieja en el hotel digo eso me dijo tu chiquita el otro día en el hotel entonces un güey un güey que se pierde es un güey que no le cuesta un individuo que le cuesta tiempo, dinero y esfuerzo esto vela por su grupo pero un güey que no le cuesta esto le vale verga se cierre su grupo se va de otra colonia porque nomas llega a los grupos por su selfie ya ves que ya está de moda que cualquier pendejo quiere ser popular güey pero ningún culero quiere servir lo voy a platicar con mi padrino Pacho ahora hay culeros en las tribunas que no saben si son vedettes o alcohólicos ni una pinche huella tienen en la cara hijo de su puta madre no traen rostro de sufrimiento ya no sabemos si le hizo más daño las dos monas de acetona que se chingó la frustración con el corre camino hijo de su puta madre coger la importancia de levantar el fondo de sufrimiento levantar el fondo de sufrimiento no es por más historial no es por ir por más historial levantar el fondo de sufrimiento es para que te escuches y llegues a la convicción del problema que tienes Oscar o sea que tú tienes un problema severo o sea mi alcoholismo mi drogadicción y mi propia historia compañeros es una sintomatía de males más profundos mentales y emocionales güey o sea yo desde la infancia yo no pienso normal le digo yo a la vanda de bloque ahí en el anexo yo no sé ustedes güey cómo les habla el fuego pero mi ego dice que todos son culeros menos yo mi ego dice que todos son pendejos menos yo que ese pendejo qué me puede decir si todavía oruta pulque y huele a semen por aquello del cemento ¿no? mi ego dice que hasta cuando me paso de vergués por el bien de la gente le puse en su puta madre porque me provocó si yo andaba bien me la cogí porque era puta si no me la cojo yo se la coge el huevo porque así en la mente justifica si empuercas a otro para poder proceder güey por eso a las compañeras le pones la pendejo de puta para pasarte los rosquis y sentir culpa güey bueno ya hasta sientes qué servicio anda anda resucitando güey no pues es nueva güey déjele que se quede no se pase de verga no pero es que es puta por su debilidad la verdad usted no le dimos alcohol perro déjela que se quede ya a los 5 años pida de la nalga güey para que te agarre de pinche cajero automático güey te endroga hasta con eléctrico de tu pinche madre y al otro día te agarre sentado y te dé terapia directa hijo de su pinche madre ese güey que grita como maldito ayer no se le paró la verga y todavía quería que le diera un beso ya sabes dónde entonces compañeros yo tengo que ver la importancia para mí para servir porque a través de mi egoísmo y de vivir siempre para mí mi pinche mente piensa pura pinche pendejada y de compañeros pónganse verga porque está de la chingada que vengan a un congreso y se vayan igual todos los que estamos el día de hoy somos congresistas compañeros esa es una realidad es la situación del homenaje hoy en los 51 años del glorioso agrícola oriental es para dar este evento compañeros y la mesa de servidores junto con la conciencia se pusieron de acuerdo para este evento y es de poca madre compañeros después de este evento ir a las aulas de recuperación de donde vienes y poder llevar un buen sabor de boca o sea decirle a la banda la sangre renovadora que alcohólicos anónimos va más allá de cuatro paredes es de poca madre yo ahorita veía a la banda de Jalapa a la banda de Acapulco a la banda de allá de Puebla de Tlaxcala creo que hasta los de Nesa vinieron ya ves que ya les piden pasaporte para venir para acá ah el padrino pifoso a él tiene pasaporte abierto entonces compañeros la importancia de que yo tenga que servir es para nivelar mi ego porque yo soy un individuo que siempre vivió para mí o sea yo desde temprana me da muchos años antes de tener contacto con la sustancia y con el alcohol yo ya traía problemas severos de ser ego una vez al inicio cuando estaba en AA yo llego allá al puesto de Tepito con mi jefe y le digo oye hermano mi jefe es AA digo tú que me conoces bien ¿a poco si soy ego? y que se caga de risa dice ya te han de ver terapiado en el grupo dale digo Simón pero ¿a poco soy ego? dice no wey digo ahí está dice tú no eres ego eres excéntrico hijo de tu puta madre que nunca te has visto en el barrio como eres wey regalas juguete lo avientas wey entonces llegabas a las tocadas de la changa y el pinche Ramón Rojo un saludo para el Barney y la Angélica que acaban de llegar y yo que óbola en las tocadas de la cuarta de mecánicos y yo acá que óbolas que óbolas ni modo que llegara yo a doble asintiéndome uno más compañeros tú llegas a doble asintiéndote uno más porque afuera no eres ni uno entonces compañeros mi alma es egoísta desde la infancia fíjense cuando yo soy infante yo voy y vivo mi experiencia compañeros a un grupo de cuarto y quinto paso el grupo sur hoy hago catarsis vómito expulsión de las emociones hablo de esto porque mucha gente que es desconocida piensan que en esos lugares se hacen inventarios maruchanos o para exprés no sé qué tantas mamadas dicen ¿no? porque pinches putos en lugar de ese inventario mandaron a su viejo o a sus hijos no no yo que soy militante de ahí primer inventario no mames güey dos, tres años hijo de su puta madre basado en los tres primeros inventarios hice vómito catarsis y luego en la agrupación con mi padrino Ricardo Lucio donde quiera que esté que Dios lo bendiga hago citar citarsis citarsis no está escrito es una palabra que inventamos nosotros los alcohólicos el hecho no la palabra citarsis quiere decir matar la emoción con la verdad de lo que vienes huyendo de lo que te vienes escondiendo ya ves que tienes ya ves que tienes un chingo de perfiles falsos hijo de tu pinche madre falso en las redes sociales falso en la vida vales verga no si yo hago citarsis en el grupo en el grupo en una charla con mi padrino aproximadamente 15 años porque a veces estás en la doble A y no analizas tu enfermedad no analizas tus inventarios lloras como si te tuvieras liberante y gritas como si fueras a cambiar hay weys que llevan 10 inventarios llorando por la misma no mames wey por la que lloras ya llevas 5 matrimonios wey te deberías ir a padrinar con ella y así le está echando acción wey y sin inventariarse no ella tiene más criterio elevado que tu entonces compañeros yo cuando hablo con mi padrino le digo fíjate que en el inventario padrino yo me pude dar cuenta que vengo de un hogar de 7 hermanos donde yo soy el más frágil y a través de esa fragilidad desarrolla una incapacidad de saciedad yo soy un individuo insatisfecho yo soy un individuo que en el amor de las dos personas que más me han amado que son mis padres pudo saciarme soy un individuo que ve la exigencia irracible si amigo dictamina quiero 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 cumple 5 años en doble A y dices la quiero porque ya me la merezco hijo de su puta madre cumples 10 y dices yo soy el primero esto es por grados hijo de su puta madre ya ves que llega la 9 y luego luego la quieres apadrinar en el VIP entonces compañeros mi ego dice quiero 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 pero lo que mi ego quiere mi alma no lo necesita y lo que mi alma necesita que se llama servicio a mi ego no le interesa entonces compañeros le digo a mi a mi padrino fuimos 7 hermanos yo soy el más frágil pero 3 de ellos somos hombres y mi mamá tenía un consentido que no era yo era mi hermano el que dicen que de niño era güerito el puto y que tenía cairelitos y que lo contrataban para fotos de niño dios en el mercado de la morelos al culero y mi papá tenía otro consentido que tampoco era yo era mi hermano el que siempre me puso de ejemplo el que siempre en las fotos salía con sus pinches pastelotes y su pinche trajecito de charrito ponciano el hijo de su pinche madre y yo no fui el consentido entonces mi ego desde temprana edad dice principio de doble A que yo sufro más por lo que pienso que por lo que es en realidad o sea tu mujer puede ser fiel pero si tú crees que no chingaste a tu madre por eso muchos no vinieron por no tener el valor de dejar a su vieja en la casa sola si tú piensas que no te quiere güey si ya lo pensaste chingaste a tu madre y estás condenado a ser un pinche arrastrado queriéndote ganar su cariño güey mujer que te ama te ama desde el principio y nunca te va a dejar nomás trata de no lastimarla tanto mujer que no te ama hagas lo que hagas nunca vas a entrar en su corazón ya deja de andar de pinche arrastrado ahí andas de pinche mamón que ya fui al cocheo y ya me dijeron que me empodere en doble A si te vas a empoderar pero no con unas pinches palabras de empoderamiento el empoderamiento que oyes allá se llama carácter y se forma a través de la actitud y del servicio quieres formar un carácter chingate una junta de alcohólicos anónimos de punta cola sin estarte fugando saliendo sin fugarte en tu pinche celular sin estar platicando con el de algado y sin reirte trágate la toda perro y empiezas a fortalecerte te empiezas a fortalecer güey te empiezas a servir entonces mi ego a temprana edad me dice que como yo yo no soy el centro de atención mis papás no me quieren y en ese momento a base de otras pinches situaciones que yo vivía la tristeza llega en un pinche grado muy grande a mi vida y yo no lo soporto yo de haber tenido cuatro o seis años y cuando siento la tristeza en extremo el pinche soledad llega y me arranca la voluntad o sea me arranca las facultades voluntivas la voluntad para mí es poder al no haber poder lo único que hay es debilidad la glosa de doble A lo recita de esta manera es muy poco el progreso que puede obtener el individuo que ingresa a la doble A si no se da cuenta desde luego de su devastadora debilidad y consecuencias si logra un grado de fe o de fortaleza será precario y en sus momentos de tribulación no va a poder resistir los asaltos del vasallo rey alcohol rey sustancia o rey bizcocho los pinches perros panocheros sabemos de lo que hablamos cuando en el grupo te puedes sentir bien tirano con la terapia estás todo mongolote pero cuando una vieja ya te arrancó la voluntad pareces pinche guiñapo pinche filtramiento hijo de su puta madre güey hasta la quieres invitar al grupo para que vea que te dicen padrino güey así como para inventarle el eco luego ya te la llevas porque entonces le quieren pedir el whatsapp entonces compañeros yo tengo que recuperar la fe porque un individuo que ha sido despojado de sus facultades voluctivas automáticamente crece sin carácter y está alejado de la fe podrás tener aspectos fervorosos religiosos dentro de tu vida pero mantener el mismo precepto de la fe alejado güey y luego hayan ese pinche mamón pensando que la fe es todo o sea porque tienes sueños disparatados de pompa y poderío tú no quieres encontrar la fe Oscar tú quieres encontrar la magia o sea quieres crecer en la ley del mínimo esfuerzo quieres lo que tu padrino tiene pero no quieres caminar todo lo que tu padrino hizo para llegar ahí mira que verga pinche siete mesinos todavía ahorita zapulqui ya quieres abrir un grupo robándote la conciencia del grupo de tu padrino quieres trabajar con lo trabajado como el otro de un religioso me quería llevar a la religión para conocer a Dios y le digo mira compa no me lo tomes a mala como sea yo en el grupo ya conocí a Dios o sea muy pequeño pero ya conocí a Dios ve y levanta un borracho vete a la verga quieres trabajar con lo trabajado ya ves que a veces los grupos infiltran los alta para atrás y te quieren llevar a la religión y a los de la religión se los quieren traer para acá ya estate quieto es como cuando estás en tu cantón y tienes un pie adentro y un pie afuera y llevas años con tu mismo historial y ando mal con mi matrimonio y no mames parece un matrimonio de seis meses ya decidas se forme carácter o mete el otro pie que tiene afuera o saque el otro hijo de su pinche madre si mete los dos pies quieres enfrentar y arreglar el pedo a su vieja hablas que eres bien machín y bien alcohlicote y no le puedes arreglar el pedo a tu vieja que puede necesitar una vieja un pinche departamento una cocina integral güey su refrigerador y su mucronda se párale de mamar está puteada y llénaselo de comida que nunca va a hacer y se va a echar a perder mira que hay güey es que luego dicen no es que yo perdí a mi mujer y a mi familia por el servicio no usted los perdió por ojete si no me creen voy a hacer un ejercicio ¿puedo hacer un ejercicio? sí déjale preguntar al dueño del recinto ¿puedo hacer un ejercicio? va es un ejercicio para mujeres van a contestar en voz viva no es que quieran esa huevo aquí no estás con el monosonso de tu marido cuando yo haga la pregunta la vas a preguntar ¿cómo eres? no ¿cómo aparentas? ¿cómo eres así neurótica? así como hablas como aparentas en los grupos Dios te bendiga padre ¿cómo son compañeras? en voz viva ¿existe un hombre fiel? ¿sí o no? no entonces ¿por qué está chingando que el tuyo lo sea? ¿ya viste güey? todas las viejas todas las viejas saben que todos los güeyes son marranos hasta tu vieja sabe que eres infiel lo que no te va a perdonar es que te enamores de otra porque su bandidad no lo soporta pero también la tendrá que digerir ya déjala que crezca no le quieres le quieres parar todos los pedos güey hay güeyes que quieren apadinar hasta su vieja como creen que ellos se apadrinan solos y creen que ya les dio un buen resultado se apadrinan ellos solos y quieren apadinar su familia entonces compañeros yo tengo que encontrar sigo en el tema del servicio para mí todo es servicio tengo que encontrar la fe para volver a agarrar el carácter y por ende la voluntad pero la fe operante la fe de alcohólicos anónimos no la fe que yo a veces que pienso que es fe porque podrás tener aspectos fervorosos religiosos dentro de tu vida pero mantener el mismo concepto de la fe alejado porque la importancia de tener un padrino y si eres de servicio tienes que tener también un padrino de servicio porque luego quieres ser de servicio y hay padrinos que no son de servicio y nomás te van de estar estropeando hijo de su pinche madre con la frustración de que ellos no pudieron hacer y lo digo con respeto pero esa es una realidad también existen padrinos pendejos de allá del bloque de donde yo vengo ¿no? entonces compañeros la otra vez yo le preguntaba a un camarada ¿pa' ti que es la fe? dice pues creen algo aunque no lo puedas ver y una mame dice eso es el Sancho ya ves que todos hablamos del Sancho ajeno pero el propio nadie lo conoce aunque a veces le des buenos días güey aunque a veces te mando una cadenita por el Whatsapp de buenos días una señora me dijo que la fe es la esperanza le digo es una panadería señora no mami para mi la fe son dos letras F y E y significa fuerza en el espíritu y se alimenta a través de las responsabilidades que yo empiece a adquirir ustedes me enseñaron a desprenderme en tiempo dinero y esfuerzo y quedó bien claro de aquí va a partir todo Oscar porque si tú eres ojete aquí es ojete donde se pare hijo de su pinche madre yo lo digo así como lo dice la glosa de doble A la glosa de doble A recita que la letra sin obras es fe muerta si no hay hechos si no hay obras usted nomás es un pinche palero de Dios porque la importancia de tener padrino porque si no tengo padrino yo me sigo apadrinando conmigo ¿no? Bill W dice que nosotros somos víctimas de un mal profundo espiritual llamado egoísmo y si yo no tengo padrino pienso que el mal espiritual es un pedo de mala pipra un pedo de mala suerte un pedo así como que hay quien nació con estrella y hay quien nacimos estrellados así como un pedo de que creemos que el éxito es para otros para unos cuantos menos para nosotros así como reclamar no si yo no hubiera nacido en Jalapa o mi vida me hubiera sido diferente si hubiera sido chilango la cosa ya ves que en México están los mejores de las tribunas es la verdad ¿no? entonces compañeros si no tienes padrino crees que el pedo es de mala vibra por eso hay güey que se van a hacer limpias güey a ver si les va bien otros güeyes le van al pinche santo de los peranganas güey el güey se de los 28 ¿eh? otros güeyes salen con su mamana que es su flaquita la otra vez estaba paginando en un quinto paso un chamaco drogadicto que no deja de consumir y me dice mi flaquita que me ha ayudado mucho le digo pues no se ve hijo de tu puta que vergüenza te ha dado ¿no? otros camaradas compañeros tienen en su negocio o en su trabajo un gato dorado que todo el día le hace así para que se vaya la mala vibra del friendship otros tienen un pinche nopal ¿eh? una sábila un collar de ajos de cebollas el menos puteado tiene unas palmas bendecidas en la puerta de su hogar para que no pasen los espíritus culeros imagínate ponen las palmitas en la puerta las cierran y él se queda adentro adiós verga la familia él le van a mandar a su vieja y a sus hijos al cuarto paso para que se los acaben de educar todos compañeros esto es sencillo da con largueza de lo poco lo mucho que has encontrado y un buen día nos veremos caminando por el camino del destino feliz tomados de la mano del espíritu del universo eso se vive hoy hay gente que piensa que esa frase es cuando te mueras ya cuando te mueras para que es agradable porque yo me vibro hoy el día de hoy porque en Alcohólicos Anónimos te encuentras compañeros con algunos fraternizas y con algunos otros cuantos haces amistad para toda la vida eso es de poca madre antes del 10 de junio de 1935 no había nada para nosotros los alcohólicos estábamos condenados a morir amarrados en un puto psiquiátrico tirados en la calle víctima de la embriaguez y de los vicios como pinche perro esa es la verdad tú escuchas a los antiguos lo que decía el padrino Pipos hoy los centros de internamiento del tipo que se absasen la labor que muchos no hacemos yo he escuchado gente adulta que dice no wey cuando mi papá se ponía loco hoy sé que son los delirios tremens lo amarrábamos en el patio wey y ahí gritaba hijo de su puta madre le duraban 8 días 15 días y ellos mismos dicen que bueno que hoy haya nexos pero ya no pudimos nosotros llevar a nuestro papá o sea todo va creciendo a través de la necesidad en Estados Unidos nace el programa pero en México tenemos el niño aquí es donde han salido las fraternidades a través de la necesidad los mismos alcohólicos han visto la necesidad y así ha crecido el movimiento gracias a Dios compañeros es una realidad yo ya no pienso que aquellos están bien aquellos están mal porque ya ves que así a veces piensas no esos jueces están rependejos míralos valen verga no traen terapia pura selvin ya sabes tu pinche mente al tiempo entiendes que esos camaradas están haciendo lo que otros sujetos no hacen esa es una realidad entonces compañeros pues yo me siento agraciado bueno ahorita le decía al Bruce y le decía a Parino Pancho qué crees que no me había caído el 20 que voy a participar y ya me dieron nervios y dan nervios compañeros entonces pura gente que le haya esa es la realidad para qué le hacemos a la mamada luego no se ve que han leído un chingo que practiquen no se ve mucho pero se han leído bueno pero de todas maneras es agradable ir a este cabrón que hoy tiene 49 años hace 24 años yo llegué compañeros y una noche oscura de viernes ahí en el estado del Huitel yo me estaba consumiendo en el dolor frente a unas hojas una vela bueno en un pinche inventario y yo no creía en mí y sospechaba que nadie creía en mí hasta el mismo Dios compañeros es una realidad el día de hoy ya tengo nietos y yo nunca pensé que iba a tener familia yo me la pasaba coge y coge y nunca pude embarazar un homosexual así como tú sale que el único que ha fondeado y que se ha denigrado para conseguir alcohol y sustancias es el Magni ahora los drogadictos llegan como si hubieran traído un costal de dólares para comprar su dosis o su mamá les daba para el de la tiendita yo toqué fondo las pinches bailas del infierno por la pinche compulsión hijo de su puta madre de un trago de alcohol yo me acuerdo cuando estaba fondeando en lugares culeros donde ya los más ojetes se empiezan a humillar y mi banda me decía vámonos moreno ya están pasando de verga váyanse ustedes porque yo sabía que cuando mi banda se iba esos hijos de su puta madre iban a volver a sacar mota o sea cuando te vale verga cuando te vale verga voy a ser un pinche guiñapo un pinche trapo viejo luego ya llegas a doble A y ya hablas de dignidad y todavía ni te quedas y te sigues arrastrando con la que no te quiere o sea el fortalecimiento de mi persona compañeros llegó a través de desprenderme del egoísmo a través de desprenderme del egoísmo y compañeros vamos a imaginar que el ego es un potro salvaje lo tienes que domesticar para que porque muchos piensan que hay que madrear al ego hasta muchos piensan que es vecino no el ego está dentro de ti y tampoco lo mates que se lo mates y de por si vives de arrimado con tu mamá güey lo matas al ego y vas a cambiar pero con tu suegra ¿no? no güey muchos andan queriendo le dar en la madre a los defectos a la lujuria a la Teresa y a la gula no sé qué tanto no no por mera casualidad el ego encabeza a los otros defectos de carácter si tú llevas a la nivelación el orgullo por automático los demás defectos pierden fuerza pero tienes que saber que los demás defectos de carácter como alimenta el ego a través de todo eso a través de estarte analizando constantemente la otra vez yo fui a Guadalajara compañeros cada que voy allá con la banda del bloque de Occidente allá tenemos cuatro centros de internamiento y mi banda me lleva allá rumbo a Ocotlán a comer siempre este la birria del Chololo dicen que es la mejor birria y ya cuando sales de comer ahí güey a cinco minutos está en el rancho del padrino Vicente Fernández y la otra vez fui estaba platicando con él y le dije ¿qué onda pinche Barney? le dije ¿qué onda? le dije mira esos pinches caballos jejeje tú también lo puedes ir a ver güey pues te dejan entrar y ese güey siempre está ese si es padrino no es mamón se retribiró en la flora y todavía atiende a la banda y si esos caballos son de talla internacional güey me los contratan para películas güey y para novelas y tú ves los caballos hermosos pinches herraduras de los pies de las patas valen más del carro de tus sueños güey traen un pinche pelo güey no mames unas trenzas pinches caballos usan unas pinches ampolletas güey que las pagan en dólares desde potrillos no vais a pensar que es cabello de alcohólica güey el pinche alcohólica llega con su pinche planchado sin menstruación güey no el paso redoblado y baila los pinches caballos al pinche alcohólico lo llevas a los aniversarios y dos patas izquierdas baila tres canciones cuando mucho ¿no? vamos a imaginar que el ego es un potro salvaje si tú aprendes a domesticar a tu ego tu ego te ha de llevar donde quieras llegar si aprendes a domesticar a tu ego tu ego te ha de llevar donde quieras llegar si no aprendes a domesticar a tu ego tu ego te va a arrastrar a aguas profundas y tenebrosas a ti y a los tuyos por eso procure tener un padrino que le esté nivelando el orgullo un padrino que cuando te le digas padrino vamos a tomarnos una foto no estés mamando la verga y háblame de tus mamadas un padrino que en corto te mata la emoción en corto hijo de su pinche madre en pláticas de servicio güey ahora llegas a los grupos y ya no hay pláticas de servicio puros pinches mensajes de cadenitas de bendición maldiciendo pasa esta cadenita milagrosa y si no la pasas te carga tu puta madre yo mañana voy a publicar en el facebook hoy cumplo 7 años de aquella cadenita que no pasé entonces compañeros el programa es egorreductivo va en contra de tus deseos personales en contra de tus deseos personales y anárquicos tú siempre has querido vivir para ti Oscar el programa cuando llegas llegas en estado salvaje beligerante a través de adentrarte en el programa en la mano de los alcohólicos te empiezan a conducir y te guían al servicio y te empiezas a humanizar o sea empieza a te humanizar si el servicio te va a quitar tu grado de culerés pero también te va a humanizar hay veces que te va a tardar un chingo de tiempo pues llegaste bien salvaje ¿no? yo me acuerdo a 13 años mi padrino me decía y llegará el día que le estés pasando el mensaje al que hoy es tu enemigo dije oye esa mamada y hoy veo que muchos llaman hasta su Sancho ya quieres tu cara de maldito a nosotros nos odias y a tu Sancho ya lo perdonaste ay no mames ¿no? todo chingón compañeros el servicio es otro pedo es otro pedo es otro pedo pero el servir no dar desinteresadamente ¿no? de esas cosas a mi luego mucha gente me critica muchos luego me quieren terapia en el facebook y me dicen mis compas ¿por qué no te defiendes? porque esa no es terapia yo me imagino que al lado de la computadora tiene una caguama ese güey la terapia es en una sala de recuperación ¿no? vichos güey es que cuando los ves se hacen chiquitos y te piden una foto ya les dices ya no me odies güey ya perdóname yo no tengo la culpa que tu vieja se duerma viendo mis videos güey ah pues eso me dijo en el hotel tu vieja salud contento ¿cuánto me falta? un día se me acabó el historial ¿puedo agarrar tuyo? ¿cuándo? 15 minutos 15 minutos parecen muchos pero si estuvieras haciendo otras cosas son una eternidad todos compañeros para mi ha sido fundamental yo nazco compañeros en una familia de servicio gracias a Dios mi señor padre el día de hoy es veterano de 51 años y muchos luego se enojan dicen ¿por qué presumes a tu papá? digo una porque es mío dos yo no tengo la culpa que tú te avergüences del tuyo tampoco yo hice nada para que les den doblea poca vez no puedes terapiar un güey que no tuvo papá porque ese güey no hizo nada para no tener papá y yo no hice nada para tener papá poca vez en las pinches grupos de Arguende hablan de un chingo de pendejadas y todos son chingones ni uno es pendejo ¿no? está mi padrino Raúl Herrera su sueño añorado con respeto lo digo es llegar a sus 50 años en sobriedad y ya está llegando es alguien que va a estar con nosotros en el evento de los veteranos está la madrina angélica ¿no? que luego le decían la corcholata luego la terror y luego ya le decían ya págame es mi amiga ya hace un chingo de años cuando nos veíamos en el grupo Morelos ¿no? luego me dicen la corcholata es bien ruda no lo hubieras oído en el Morelos hijo de su pinche madre güey los dos íbamos saliendo del anexo güey ¿no? no chingón te vas encontrando camaradas el próximo 28 de julio compañeros haciendo un anuncio en el Salón de la Maraca en Eugenio y Mitla el Salón de la Maraca es un lugar emblemático en la Ciudad de México antes se llamaba el Marcine antiguamente el Margot una banda nos reunimos para hacer un homenaje que se llama honor a quien nos lo merece a nuestros veteranos nosotros nosotros nomás hicimos el pinche disturbio güey el servicio y los veteranos van a llegar a partir el pinche el pastel van a compartir 12 veteranos después vamos a llevar a mi ahijado el costeño a que dé un pinche show espectáculo terapéutico para que lleves a tu vieja güey ya ves que nomás la llevas al parque a ver el mimo que le da 5 pesos güey y después de ahí al cuarto para las 8 empieza el baile grupo Nietzsche la orquesta guayacán y un cantante de la santanera porque es para los veteranos en una junta de trabajo a mi me dijeron tu que propones digo yo propongo que llevemos unas teiboleras porque yo sentí que así se hubieran puesto mejor los veteranos pero hice diferentes puntos de vista con un solo objetivo que bueno que hay gente más equilibrada que tu Oscar si no hubieras convertido en esto en un putero si así no entonces ahí los esperamos de entrada es libre de entrada es libre ahorita van a dar propaganda compañeros los veteranos no quieren que los homenajemos porque ellos crecieron en el servicio pero yo he estado con ellos platicando ahí está mi padrino Pancho yo sé que a lo mejor le da vergüenza que diga que es mi padrino pero se chinga es mi padrino o sea quien le manda abrir un grupo donde yo llegué esto va a decir con todo respeto porque sé que estamos banda de muchos lados a mi me ama Dios tanto compañeros que yo no podía parar de beber en ningún lado pero Dios mandó en avanzada a mi padrino Pancho con otra con otra pandilla a que abrían el grupo sur donde yo pude dejar de beber yo así lo creo tú cree lo que quieras si el día de hoy tú has perdido la capacidad de estar en un evento de alcohólicos anónimos y no sentirte empate ponte verga nunca pierdas la capacidad de asombro de estar en una reunión yo cuando llego compañeros y dejo de beber antes de cumplir un año yo me quedé con un pensamiento que nunca expresé y hoy lo expreso no me vayan a correr déjenme en un pinche rincón no me corran porque yo ya no quepo en ningún lugar yo ya no quepo en ninguna parte cuando yo llego alcohólicos anónimos al grupo sur mi banda ya no quería beber conmigo a mi me decían vete a la verga aunque pagues el pomo tú tomas del pinche transformes empezamos a beber y nos quieres golpear Oscar luego cuando traes tu pinche tirapapa nos andas correteando hijo de tu puta madre luego cuando te mandó a la verga tu novia traes tu grabador y te pones a chillar con puro José José mi último año compañeros yo me la paso en el deportivo Eduardo Molina en las canchas de fútbol sentado en una pinche jardinera a mi ni me gustaba el fútbol pero ya nadie quería estar conmigo con mi pinche Bacardí Blanco compañeros y mi pinche charco de activo hijo de su puta madre porque yo para drogarme fui mediocre puro activo para beber fui fino puro Bacardí Blanco hay güey dicen que Bacardí Blanco no es fino le voy a ver compro una pantona diario ahí te comprabas un pinche 18 un 12 un Torres pero cada 15 días y entre 10 culeros hacían el vaquero vete a la verga entonces compañeros esas cosas ¿no? por ahí pasado el año compañeros esto muchos me critican pero fue lo que yo pensé lo que yo viví mismo que cambie mi historia ¿no? en algún tiempo pasando el año estaba yo sentado de esas dos que todas las juntas te empiezan a caer de poca madre porque algo extraño en ti está pasando ¿eh? ya admitiste en un pensamiento que tienes problemas severos con tu manera de beber y de consumir sustancia y lo empiezas a admitir vean mi corazón adentro y en la sala de recuperación te estás preparando para la derrota y en eso empieza a susurrarme algo alguien y ahí me empiezo a defender una palabra que había escuchado güey cuando llegué saca la casta como alcohólico alguien me empezó a susurrar yo estaba sentado atrás y alguien me empezó a susurrar no les hagas caso están locos que hay que servir que sirvan su pinche madre esos güey nada más porque se quieren parar el culo mira ese güey se roba la séptima mira ese culero tiene amante y de repente que me empiezo a defender ya cállate hijo de tu puta madre no me envenenes déjame escuchar mi psicoterapia hijo de tu puta madre pinche payaso llama la atención que no ves que estos hombres me están dando vida que no ves que yo ya no creía en nada hijo de tu puta madre no me mates el espíritu de servicio gente así le gritaba yo a la gente que me susurraba en la cabeza compañeros que también hay ojetes que te susurran o sea no tenga poca madre no envenenes al nuevo güey déjalo que viva su proceso no le mates el espíritu de servicio no te gustaría tener un familiar que no pudiera parar de consumir y que llegara al grupo y que un pendejo lo envenenara y que ese fuera el motivo para que se alejara de doble A consumiera y que sea el motivo de su muerte ponte verga no entonces compañeros pues yo así en esa onda güey yo me aprendí a defender desde chavo la doble A güey no porque había güeyes que me querían amedrentar una vez un güey me dio una pinche palma de la espalda ya ves que somos chaqueteros a cada uno en chino pinche chamaco a ver cuando platicamos de los 36 principios espirituales y a lo mejor luego me dice porque lo abandonó su familia culero el servicio se llama hecho por sus frutos lo reconocer es un líder es el que los sigue la gente no el que los quiere jalar ya ves que todos andan sintiéndose ya terapeutas se meten al facebook y invítame a compartir por favor por favor aquí estoy invítame a compartir llevo show llevo alabanza la lupita servidora de gran entrega a mi me gusta el agrícola oriental compañeros a mi me pasaron el mensaje la primera vez y no me quedé un día yo iba por el periférico y iba en su moto y los saludo si donde vas güey digo para allá cuando no tienes dónde ir nomás dices para allá si yo voy al oriental estoy aterrizando güey caile digo a que horas si a las 10 de la mañana sabe yo que pensé no mames si me paro a las 12 y le empecé a caer mi ego dijo para que vas si donde te pones eres padrino y no andas mal porque no estás informado pero los alcohólicos te conocen ya después me di cuenta de varios años que creen que yo andaba en depresión y no estaba enterado porque a veces andas en depresión y no estás enterado porque piensas que la depresión no va a estar acostado y llorando como yo todavía me paraba güey iba a fingir que trabajaba pensaba que estaba en acción no güey a veces vives depresiones nada más porque todo no te ha salido como quieres el servicio te va a llevar el entendimiento de la espiritualidad porque si tú no te metes al mundo del espíritu vas a seguir viviendo en los placebos de la vida y los placebos de la vida jamás satisfacerán el ser los grupos no se llenan de afuera hacia adentro los grupos se llenan de lo que emana de adentro hacia afuera es igual que el ser el ser no se llena de los placebos de afuera el ser se llena de lo que nace de afuera hacia afuera de lo que nace de adentro hacia afuera luego hay viejas que andan yendo a padrinarse con los psicólogos que andan bebiendo no es que ya fui y me dijeron que me empodere ya fui y me dijeron que no tengo estima que tenga autoestima y me dijeron a poco no te gustaría ir a Roma a Cancún si pues no le dijiste que no tienes dinero pendeja no es que ya me compre una camisa bonita en un centro comercial para agarrar estigma son mamadas superficiales el estigma es adentro a través de que sienta porque lo perdió a través que sienta porque tiene el síndrome de la malquerida a través de que sienta porque es usted tan apegado porque su vieja lo andó en ocho días y usted sintió el pinche desahucio Oscar ocho días porque hacemos el honor a veteranos compañeros porque en muchos grupos los nuevos piensan que por agredir a los veteranos se van a hacer populares los pendejos no es que hay que correr a los viejos porque los viejos ya roban oxígeno digo no digas mamada los viejos de dobla no tienen la culpa que tú no hayas perdonado a tu papá que no te quiso hijo de tu pinche madre si viejos que vamos a hacernos carga la verga no es que ese padrino de que me puede hablar si ya nos desopcionó a través de sus actitudes bebió no ese es padrino wey no es que ese padrino tiene dos mujeres fíjate no ha bebido tú con una andas valiendo verga no es que ese padrino dentro de doble ha perdido a su familia no bebió no es padrino a mi me abandonaron ocho días y bajé diez kilos wey decía el viejo ángel iniestro en paz descanse en alcohólicos anónimos se apuesta a la vida y se respeta al que gana y el que gana es el que no ha bebido y párele de mamar pinche faltoso a mi padrino pancho una vez me dijo unas palabras igual Raúl y varios veteranos mira Oscar nosotros los viejos perdimos muchas cosas para barbenar el caminar dentro de alcohólicos anónimos para que ustedes ya no las perdieran esas palabras a mi me impactaron porque no piensan como yo oh lasquenle usted hijo de su puta mano el servicio que otros hicieron antes de ti por eso no juzgues por eso no vi tu perez antes de hablar antes que tu hubo gente desinteresada que dio todo no decía este por ahí del inicio de alcohólicos anónimos en México los grupos eran terciados padrino sesionaban lunes miércoles y viernes la demás banda sesionaba el martes jueves y sábado eran los mismos estaban abriendo locales nuevos de ahí se abrió el Ramos Millán de ahí se abrió el Oriental banda que salió de allá del Arcos de Belén banda que salió de los grupos de la Merced del grupo Tepito era la misma banda tenían que acallar su deseo personal porque esos que hoy son nuestros veteranos querían que el mensaje se diseminara por todo el valle de México y que crees lo lograron hijo de su puta madre lo lograron a donde te pagues en la república hay un grupo de alcohólicos anónimos que tuvo que ver con la historia del Distrito Federal esa es una realidad compañeros la banda Don Pepe Ocampo en paz descanse iban hasta Colombia a traer la traducción del libro porque ellos querían que esto no se perdiera a los pendejos y así ya ves como andábamos muchos en aquellos momentos los grupos eran de tres militantes cinco, diez estaban los aliados del cuarto paso ya ves que esos güeyes el día de recibimiento parece que regalan despensa hijo de su pinche madre güey chingo de cabrones rezanderos y había un grupo llamado Bolívar que todavía existe en aquel tiempo tenía doscientos o ciento cincuenta de militancia Bill W en aquellos tiempos vino a México a compartir cuando Bill W se baja del estrado de compartir el compañero del grupo Bolívar le dice padrino es un privilegio haberte conocido cómo puedo agradecerte lo que tu programa inventado por tu banda hecho en el mundo mejor dicho cómo te lo puedo agradecer porque tu programa llegó a mi México mejor dicho cómo puedo agradecer que tu programa llegó hace cincuenta y un años al glorioso grupo agrícola oriental cómo puedo agradecerte que el programa llegó a mi vida Bill W desde que estoy en Alcohólicos Anónimos mi familia ya no me ve con la mirada perturbada víctima de la embriaguez y de los vicios y aunque estoy en un grupo y en el servicio a veces no están de acuerdo soy una solución para ellos soy una esperanza soy un punto de apoyo ya no estoy ya no estoy en una pinche cantina donde hay un pinche cero a la izquierda cómo puedo agradecerte los padrinos Bill W ven acá mi file y el padrino Bill W con eso termino compañeros diciéndole al compañero del grupo Bolívar tomándolo de la mano le dice la mejor manera de agradecer el programa en tu vida se reduce a unas palabras simplemente transmítelo gracias y 24 horas compañeros bravo aplausos